Hola y bienvenido a un nuevo video Bueno, en realidad pueden escuchar que está lloviendo y para mi es muy relajante escuchar la lluvia creo que a algunas personas no les gustan los días lluviosos pero a mi de verdad me encantó, vamos a empezar lo primero que tengo aquí es este muñequito de silicona tiene como unas bolitas adentro por otro lado, el pelito del muñequito entonces puedo barrer me gusta este muñequito y se supone que el propósito de este muñequito es para barrer el teclado cuando está sucio o lo puedes utilizar para apoyar tu mano cuando tienes el mouse pero en mi caso lo utilizo para el ASMR a ver, creo que deberíamos darle un nombre de que tiene cara yo siento que se llama... no lo sé creo que tiene una cara muy feliz creo que tiene una cara muy feliz así que creo que lo voy a llamar enboque si entonces nuestro amigo se va a llamar enboque enboque y enboque significa feliz en coreano así que vamos a decir adiós tu vamos a decir adiós a enboque adiós el siguiente objeto que les voy a mostrar en lo personal es algo que a mi me gusta mucho cuando veía este tipo de ASMR era muy muy satisfactorio para mi y son las tijeras yo siento que muchos de los videos que me gustaban era muy importante era muy importante el sonido de las tijeras pero no todas las tijeras me gustaban y vamos a cortar malos pensamientos pensamientos que no valen la pena porque muchas veces nos estresamos y sentimos y sentimos que este mundo es demasiado difícil pero a veces tiene que ser difícil para entender el valor del vida de la vida y el valor de la felicidad todos todos tenemos problemas incluso las personas que tienen mucho dinero tienen problemas tu también tienes problemas pero esta bien no importa no importa porque los vas a arreglar cuando cortemos estos problemas voy a tomar estos problemas y los voy a cortar incluso estos problemas los puedo cortar fácilmente porque eres una persona muy fuerte y no te vas a dejar ganar así que ese fue mi segundo objeto favorito es este les voy a contar algo tal vez un poquito raro pero a mi me encanta el sonido del agua en estos tarritos y me gusta este en particular porque bueno esto no es agua esto es alcohol y es un poco raro pero me gusta porque siento que cuando lo utilizo todo esta mas limpio entonces la sensación de limpieza me encanta esta creo que creo que si es un olor un poco creo que esto no es tan fuerte como el alcohol de latinoamerica pero el sonido el sonido y la sensación sinceramente me encanta el ASMR visual y cuando siento que alguien toca mi cara o los sonidos muy silenciosos y lentos me encanta también el hecho de sentir una textura suave en mis manos me encanta así que así que voy a tocar lentamente el micrófono lentamente voy a tocarlo tu cara y por supuesto voy a tocar tu cara de vamos a tocar tu frente y ahora voy a tocar tu nariz y lentamente lentamente voy a pasar lentamente voy a pasar esto por tu carita así el siguiente objeto es este mouse este mouse lo utilizo para el ipad recordé algo muy gracioso y es que siempre digo ipad y mi esposo siempre me corrige dice no, no es ipad pero yo le digo ay no yo hablo español me encanta cuando veo este mouse sinceramente me siento muy feliz creo que les voy a contar algo si llegaron a esta parte del video y es algo un poquito personal pero me encantaría compartirlo con ustedes realmente cuando veo este mouse me siento muy feliz porque para mi tener algo como esto es muy especial es muy especial en especial porque es algo que de verdad obtuve con esfuerzo y me siento feliz de que lo compre y lo tengo en mis manos cuando veo este mouse veo muchas cosas muchos objetivos que alcance de verdad en mi vida en mi vida muchas personas me decían que yo no lo iba a lograr muchas personas me decían que todos mis sueños eran demasiado fantasiosos y que no podía lograrlos pero cuando veo este mouse siento que lo logré era me no las otras son las me gusta mucho Snoopy estos días en Busan hay una exhibición de Snoopy y me encantaría ir no sé si pueda ir pero me encantaría ir el siguiente objeto es un cushion de Peripera para mi Peripera es Peripera y Tony Moly son marcas que literalmente marcaron mi vida y este cushion es muy muy viejito porque lo compré la primera vez que vine a Corea y me encantó yo cuando vi esto de verdad que para mi era como algo divino y yo pensaba definitivamente yo amo definitivamente yo amo Corea me encanta cuando yo vi esto pensé como wow esto es lo que yo soñaba y me encanta porque tiene sus estrellitas y es hermoso no lo creen lo siento pero es que a mi me encanta siento que es super hipnotizante ver como caen las estrellitas una y otra vez una y otra vez me encanta y de verdad es muy muy viejito incluso si lo destapo está roto no tiene nada dentro simplemente lo guardo porque tiene muchos recuerdos para mi es muy especial me encantaría que Peripera sacara otra vez una colección así de verdad me gusta y tengo este pececito y también lo compré de hecho este pececito lo compré porque quería hacer un video también de tomando como muestras de tu cara o algo así pero aún no lo utilizo y me encanta porque tiene una linterna entonces es como si yo fuera a coger esto que está aquí y lo quito y choco por acá este que está así y choco y este que está aquí abajito y lo quito y choco y este que está acá en el centro ok choco me encanta también lo puedo utilizar para quitar algunos pelitos aquí en el micrófono el siguiente objeto es un lápiz labial bueno en realidad no lo es es un polígrafo o esfero una pluma y me encanta porque tiene como guita y literalmente pues parece un labial para aplicártelo en tus labios así que me gusta y por último pero no menos importante unas curitas de hello kitty me gusta vamos a abrirlas y para terminar voy a pegar esta curita en tu corazón para que sane te así que esta corita la vamos a pegar en tu corazón por último gracias por ver este video y espero que te haya gustado mucho y que hayas descansado o que estés durmiendo tus sueños